Pues nace a base de que nosotros éramos muy pequeños y mi madre hacía sus tareas, entonces nosotros la ayudábamos y entonces nos empezó a llamar esa atención y veíamos los avances que ella tenía y lograba, entonces nos llamó bastante la atención y así mismo pues en el tema de meterme a estudiar fue porque yo quería ayudar a las personas y sin estudios pues no era posible, entonces por lo mismo yo seguí la carrera de terapeuta y entonces hace un año yo cerré la carrera. Estuvimos sacando el diplomado en terapia neural que gracias a Dios ha sido un éxito. Nos dedicamos a realizar terapias relajantes, reflexología, también masajes chantal, deportivos y también lo que es para las rehabilitaciones. El masaje chantal es específicamente para las personas, para las mujeres embarazadas y para los bebés. El masaje relajante para todo a las personas y el masaje deportivo es específicamente para los atletas y todos los deportistas verdad que les ayuda a recuperar el músculo, les podemos brindar el apoyo en el tema de rehabilitación o en golpes que tengan. Tenemos el servicio de sauna que pues tiene bastantes beneficios como el rejuvecimiento, también ayuda a quitar el estrés y también ayuda a personas con problemas de asma. Los casos que mas se han dado son derrames faciales, cerebrales, son los que mas comunes. Nos ubicamos acá en Aldea Montufar, kilómetro 42.6 frente al gimnasio Rino Gym. Nuestro horario de terapia es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los días lunes a sábado. Pero también atendemos en alguna emergencia, atendemos y nos pueden llamar al 33 86 7395. Claro, les hacemos una cordial invitación para que vengan y se realicen una terapia relajante porque les ayuda a prevenir bastantes enfermedades y a prevenir derrames porque tanto estrés que se nos acumula nos llega a generar esto. También ayuda a prevenir la diabetes porque hoy en día la diabetes es la enfermedad del ciclo, ¿verdad? Entonces, una terapia relajante nos ayuda a tener una mejor vida, a una calidad de vida, ¿verdad?